Vamos a continuar con el avance del Grupo 1. El trabajo, energía y potencia, ya sea que sea con fuerzas conservativas, trabajo conservativo o energía conservativa, o ya sea que tengamos un sistema no conservativo. Es lo que hemos ido un poquito curioseando. Bien, hoy día nos vamos a centrar un poquito en la fe del trabajo. Trabajo realizado por la fuerza de flexión y un poquito entrando a lo que es las colisiones. En la anterior clase habíamos hecho algunos ejercicios de cuando no se conserva la energía mecánica. Es decir, comienza a aparecer la fuerza de fricción. Ya, vamos a ver. Habíamos preparado una parte por aquí. Bueno, hay de todo. Dice, pregunta número uno. Ya, tal vez la pregunta número dos también porque es parte de este ejercicio. Dice, pregunta número dos. A ver, empecemos con la número dos primero. Dice, un bloque de 10 kilogramos de masa descansa sobre un plano horizontal sin fricción. Se le aplica una fuerza horizontal de constante F igual a 50 newton. ¿Cuál sería la energía cinética del bloque cuando han transcurrido 5 segundos después de que parte del reposo? Ya, vamos haciendo el ejemplo. El esquema es este, ya. El esquema número dos. ¿No ves? Esquema número dos. Ahí está. Ya, yo voy copiando. Vamos copiando. Tengo un bloque, una distancia X y una fuerza F. ¿Qué es la energía cinética del bloque? Masa 10 kilogramos, superficie sin fricción. Se le aplica una fuerza de 50 newton. Masa 10 kilogramos, fuerza que se le aplica 50 newton. No hay fricción. ¿Cuál será la energía cinética del bloque cuando han transcurrido 5 segundos? Tiempo igual a 5 segundos. Me pregunta por su energía cinética y me dice que parte del reposo. Ahí está. Y digo yo, así. Una masa de 10 kilogramos se encuentra en una superficie horizontal sin fricción. Se le aplica una fuerza horizontal de 50 newton paralela al plano. Un tiempo de 5 segundos. ¿Cuánto va a ser su energía cinética si ha partido del reposo? Lo primero que me doy cuenta yo es de la variable tiempo. Si existe tiempo, el problema me sugiere que voy a tener que resolver por cinemáticas. Si lo resolviera por cinemáticas, tuviera que hacerlo así. Inicial, final, aceleración, tiempo y distancia que le llama X. Ahora digo, la inicial es cero, es dato. El tiempo es 5 segundos, es dato. Aceleración es incógnita, final es incógnita y la distancia es incógnita. Por cinemáticas no puedo resolverlo porque me faltan. ¿Cuál es la pregunta? Me pregunto yo. Me dice calcular la energía cinética final. Yo recuerdo que la energía cinética es un medio de la velocidad elevada al cuadrado. Pero quiero la velocidad A aquí. Para hacer la velocidad A. Más allá tengo. Me faltaría para responder este ejercicio que yo calcule cuánto es la velocidad final. Entonces la pregunta es, ¿cuánto van en la velocidad final? Si lo calculo por cinemáticas, no tengo aceleración, no tengo distancia. Entonces lo que tengo que calcular primero es, o la distancia o la aceleración. ¿Puedo calcular aceleración? Claro que sí, lo hago por dinámica. Entonces digo, diagrama de cuerpo libre sobre la masa. Voy a ir a la parte dinámica. Dibuco el bloque y comienzo. Ubicar el punto donde concurren las fuerzas. Representar el peso como un vector hacia abajo. La normal hacia arriba. La fuerza F que lo jala hacia adelante. ¿Hay fricción? No. Entonces ya terminé el diagrama. Sumatoria de fuerzas en X, digo en Y primero, igual a cero. Sería la normal menos el peso igual a cero. La normal igual al peso. Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Positivos hacia adelante. Y sería F va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces la aceleración es F dividido entre la masa. Ahí están las respuestas, ¿no ves? F dividido entre la masa. Perfecto, ya lo tengo. Por la parte dinámica, continuo la aceleración. Ahora por cinemática voy a calcular la velocidad final. Incógnita la final, incógnita la distancia. Se me van las dos últimas y me queda la primera ecuación. Me quedaría que velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Como la inicial es cero, me queda que la velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo. Por lo tanto, la velocidad final va a ser igual a aceleración que vale F sobre masa por el tiempo T. Velocidad final es la fuerza de 50 newton por el tiempo de 5 segundos dividido entre la masa, que es 10 kilogramos. La velocidad final, por lo tanto, es 25 metros por segundo. Se me va y me queda 25. Si la velocidad final es 25, entonces la energía cinética va a estar en función de eso. Digo yo, un medio de la masa. ¿Qué sería? Masa es 10 kilogramos. Multiplicado por la velocidad final al cuadrado. Ahí está. 625. 6.250 dividido entre 2. ¿No ves? ¿Eso cuánto sale? 3.125. Julio. Según yo, ese tipo de problema estaba regalado. ¿No ves? ¿Se entiende? Está cazando energía con dinámica y con cinemática, ¿no? Para poder responder. Ha sido un poco más interesante el problema si le haya puesto fricción, ¿no? Para poder calcular la pérdida por fricción. ¿Se entiende? Del mismo examen lo vamos a complicar un poco más. Del mismo examen lo voy a complicar un poco más. Y digo, a ver, el mismo concepto que estoy utilizando ahorita, utilicémoslo, pero en plano oblicuo, en plano inclinado. Y dice, un cajón de 10 newton de peso es jalado por una fuerza constante. Esta ya la hicimos, ¿no? ¿O no? Háganme recuerdo. Un cajón de 10 newton de peso es jalado por una fuerza constante F y es paralela al plano de desplazamiento 37 grados respecto a la horizontal. Si el coeficiente de fricción mu sub c es igual a 0,5, hallar el trabajo realizado por la fuerza F al trasladar el cajón desde A hasta B. Una distancia D en un plano cuya altura es de 12 metros. Ahí está. Vamos copiando los datos. Vamos dibujando el plano inclinado ya. Vayan dibujando. Yo voy copiando los datos. Ah, teníamos que hacerlo. Igual a 10 newton. Es jalado por una fuerza paralela al plano de desplazamiento, donde el ángulo es pita igual a 37. Si el coeficiente de fricción cinética es igual a 0,5, calcular el trabajo realizado por la fuerza F. Trabajo para mí es W mayúsculas. Una distancia D en el plano cuya altura es de 12 metros. Ya, vamos repasando de nuevo. Un cajón de 10 newton de peso es jalado por una fuerza constante F, que es paralela al plano de desplazamiento. Respecto a lo que si el coeficiente de miu es 0,5, hallar el trabajo realizado por la fuerza al trabajar del cajón desde A hasta B. Una distancia en el plano cuya altura es de 12 metros. Nótese algo que vamos a resaltar del problema. No dice si el cajón se mueve a velocidad constante o si se mueve a velocidad variada. Ya. ¿Ve? Ahí está. Desde A hasta B. En qué varía que sea constante y que sea variado, pasa que se aumenta en el número de incógnitas. Si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, o sea, es constante, no va a haber aceleración, ¿no ves? Todas las fuerzas en X y Y serían 0. Se simplifica el problema. Y si la aceleración no es 0, tendría que darme una pista de cuánto es la aceleración que le origina ese plano inclinado, ¿no ves? Esa es la diferencia. Ya. Ahí está. Vengo acá y digo lo siguiente. Perfecto. ¿Qué me está preguntando? Me está preguntando por el trabajo. Toma, disculpa. Ya es el COVID. Me está preguntando por el trabajo, pero el trabajo realizado por la fuerza F. Que no es lo mismo que el trabajo total sobre el cuerpo, ¿ya? Es muy diferente. Es muy específico. Habíamos visto nosotros cuando ingresamos a trabajo que yo podía tener trabajo positivo, trabajo negativo y trabajo 0. Misma dirección y sentido positivo. Sentidos contrarios, negativos y cuando eran de direcciones diferentes, era trabajo 0. En este caso, me está pidiendo solamente que calcule el trabajo producido por la fuerza F para llevar el bloque desde A hasta B. ¿Ya? Solamente en F. Perfecto. La mayoría de estos problemas vienen acompañados por una palabrita, como el Z1, por ejemplo, que dice a velocidad constante. ¿Ya? Y entonces decimos nosotros. La pregunta es, ¿cuánto trabajo va a realizar la fuerza F? Y eso va a ser igual a la fuerza F multiplicado por la distancia. La distancia la puedo calcular por trigonometría, ¿no ves? ¿No ves? Por la función seno va a ser opuesto sobre la hipotenusa y de ahí despejo la hipotenusa. Ya tengo. Y la fuerza F obviamente no me la da porque si no ya estuviera resuelto el problema. Tengo que calcular la fuerza F. Entonces, la fuerza F es la pregunta. Pero la fuerza yo la voy a poder percibir cuando realice dinámica. Entonces, hago dinámica y digo diagrama de cuerpo libre sobre el bloque. Lo hago en este espacio. Dibujo el bloque como si ya se estuviera moviendo. Comienzo. Ubicar el punto donde concurren las fuerzas. Representar el peso como un vector hacia abajo. El artificio que nosotros utilizamos en el plano inclinado es trazar nuestro propio sistema que pasa por el baricentro. Así le llamamos nosotros X y más Y. Una vez que hacemos eso, tenemos que descomponer el peso. Y nos queda que una parte del peso está en Y y una parte del peso está en X. ¿No ves? Ahí está. En la parte del peso en Y, origina que haya una reacción de la superficie que le llamamos nosotros la reacción normal. ¿Qué más? Una fuerza F está jalando hacia arriba del plano. Le llamo F. La parte del peso en X lo jala hacia abajo. Y aparte, ¿hay fricción? Sí. Esto tiene mu. Y tiene coeficiente de fricción. Tiene fuerza de fricción. Yo siempre lo dibujo grande para no olvidarlo. Porque me olvido. Ahí está. Son todas las fuerzas que están actuando sobre el bloque. Una en dos, tres. Tres en horizontal y dos en vertical. Cinco fuerzas están actuando sobre este bloque. ¿Ya? El bloque se mueve a velocidad constante. ¿Ya? Ahora, comienza a hacer la sumatoria de fuerzas sobre el mismo. Y digo, primero en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. El estático sería positivo hacia arriba. Normal menos el peso en Y igual a cero. La normal es igual al peso en Y. Si ya tengo la normal, entonces tengo el FR por el peso en Y por la normal. Entonces el FR es miu por la normal, que es el peso en Y. O sea, la masa, la gravedad, por el coseno, ¿no? Peso en Y por el coseno del tipo. Ya tengo la fuerza de fricción. Ahora digo, sumatoria de fuerzas en el eje de la X igual a masa por aceleración. Positivos hacia arriba, hacia donde se mueve. Como es constante, la aceleración es cero. ¿Qué fuerzas se están sumando? F menos hacia atrás, el FR menos hacia atrás, el peso en Y. Aquí me sale que la fuerza F va a ser el FR más el peso en Y. La fuerza F va a ser igual, ¿y qué es el FR? Es miu. Por el peso. Ya. Por el coseno del tipo. Más el peso en X. ¿Y qué es el peso en X? Es el peso por el seno del tipo. Bueno. ¿Puedo calcular la fuerza F? Sí puedo. Es todo esto. Perfecto. Si ya tengo la fuerza que es todo esto, lo puedo hacer numérico. Hago lo numérico. Sería 0,5 por el peso 10 newton por el coseno de 37 grados. Más el peso que es 10 newton por el seno de 37 grados. ¿Cuánto sale el peso? Digo yo. Ahí está. Vengo acá. Vengo a mi calculadora. Y para mí sería 5 por el coseno de 37 más 10 seno de 37. Me sale 10.11. Recuerda que lo habíamos hecho ya. Porque ese resultado, yo me acuerdo de los resultados cuando lo veo. 10.11 newton le salió. Ahí está. Para que lo hemos hecho. Ya. Ahora. Ya tengo la fuerza. Para encontrar trabajo también necesito la distancia. Pero la distancia lo hago por trigonometría. Y digo. Tengo este triangulito. Y digo. Esto es Y. Esto es Tita. Y esto es D. Y aquí me sale que el seno de Tita es igual a Y. Y. Sobre D. Por lo tanto, D es Y dividido por seno de Tita. Por lo tanto, D es igual a 12 metros por el seno de 37. Por lo tanto, D vale eso. Ahora digo. 12 dividido entre el seno de 37. Me sale 19.94 metros. Ahí está. Ahora el trabajo. Será lo siguiente. Trabajo por la fuerza F. Es la fuerza F. Por el desplazamiento. Trabajo. Se da igual a 10.11 newton por 19.94 metros. Eso sería. Me recuerdo que lo hemos hecho. Me sale 201.06. Newton por metro me da Y. Ahí está. ¿Se entiende? ¿En el eje X? ¿Por qué simplificó a cero? Porque no hay aceleración. Es velocidad constante. ¿Ya? Este tipo de problemas es con velocidad constante. Ya. Ya. Supongamos que yo no sé qué es velocidad constante. Algunos enunciados me lo dicen. Hay algunos exámenes. Voy a mostrar ahorita. Dicen. A velocidad constante. Lo deja claro. En este enunciado no lo dice. Supongamos que yo no lo haya simplificado a cero. Tuviera F igual a menos la fricción menos el peso. Igual a masa por aceleración. Y tendría dos incógnitas. La aceleración y la fuerza. Yo terminaría haciendo una demostración que me va a dar una identidad. Y al final no llegaría la solución. Por el tema de que me falta la aceleración. Otros problemas. Como la ingeniera Canizares. Le saben aquí colocar la aceleración como dato. En ese caso me piden todo el procedimiento. ¿Lo puedo hacer directo? Sí. Nosotros hemos pillado la forma de hacerlo directo. Igual no es. En la anterior clase lo demostramos. Como esto es una igualdad. Este miembro es igual a este miembro. Entonces tomamos masa por aceleración. Y ya hacíamos trabajo. No había necesidad de lo demás. Ahí está. Vamos a ver un problema más complejo. Pero vemos algo más difícil. ¿Ya? Ya. Vamos a algo más difícil. A ver. Nos vamos a meter a un examencillo por ahí. Espero que tenga alguno. Vamos a irnos a ver. Este, el número 3. Este es del Z1 ya del año pasado. Dice la pregunta número 3. Se utiliza una cuerda para subir verticalmente un cuerpo de masa M5 kilogramos a una altura de 12 metros. A partir de reposo. Con una aceleración constante que es igual a... La verdad que no veo el número ahí ya. Me van a decir si ustedes lo ven. ¿Eso es 3 cuartos? Voy a suponer que es 3 cuartos el valor de la gravedad. Se pide determinar, inciso A. ¿Cuál es el trabajo efectuado por la cuerda sobre el cuerpo? Ya. Inciso B. ¿Cuál es la potencia desarrollada sobre el bloque? ¿Cuál es la potencia desarrollada sobre el bloque? ¿No ves? Ahí está. Lo que no tengo claro es ese dato de aceleración. Ya me lo está dando en función de la gravedad. Voy a tomarlo como 3 cuartos. Luego vemos si era o no era. Ya. Vamos copiando entonces. ¿No ves? Verticalmente un cuerpo de masa, 5 kilogramos, una altura de 2. Entonces voy tomando los datos. Ya. Digo, datos. Masa igual a 5 kilogramos, una altura de 12 metros. Ahí está. Una altura de 12. A partir del reposo. Es muy importante el dato. Ya. A partir del reposo. Si lo menciona es porque la velocidad inicial es 0. ¿Qué más dice? Con una aceleración constante que es igual a 3 cuartos de la gravedad. Ya. Lo voy a tomar como 3 cuartos de la gravedad. Se pide determinar cuál será el trabajo efectuado por la cuerda sobre el cuerpo. Ya. Ojo con eso. Trabajo efectuado por la cuerda. Inciso B. ¿Cuál es la potencia desarrollada sobre el bloque? Me está hablando de potencia general, no la potencia desarrollada por la cuerda. A todas cosas, trato de confundir. Ya. Ahí está. Vamos nuevamente. A ver. Se utiliza una cuerda para subir un bloque de 5 kilogramos de masa a una altura de 12 metros. A partir del reposo. Con una aceleración igual a 3 cuartos de la gravedad. Se pide determinar cuál es el trabajo efectuado sobre el cuerpo. No ves. ¿Cuál es el trabajo efectuado por la cuerda sobre el cuerpo? ¿Y cuál es la potencia desarrollada sobre el bloque? Me pide que la respuesta del trabajo esté en Julius y la potencia esté en Watts. Y digo yo, así. Voy a dibujar un edificio. Voy a dibujar el suelo. Aquí tengo un pequeño bloque de masa M. Está amarrado a una cuerda y está siendo subido hacia arriba. ¿Qué tanto lo han subido? Dice que lo han subido una altura igual a 12 metros. Esto tiene una aceleración que está desarrollando. Es un dato numérico. La altura es 12. Dice que desde el reposo. Por lo tanto, de entrada me insinúa que la velocidad inicial es cero. Ahora me pregunta cuánto es el trabajo efectuado por la cuerda. Que estoy llamando trabajo de tensión. Estoy suponiendo que la tensión está bajando hacia arriba. ¿Cuánto es el trabajo efectuado por la tensión sobre el cuerpo? Esta pregunta yo la hago en la ayudantía y después cuando contestan en el examen la contestan mal. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de preguntas para la misma pregunta. Cuando estoy subiendo el bloque sería una respuesta y cuando lo estoy bajando sería otra respuesta, aunque se parezca. Habrá que fijarnos en la pregunta si me está preguntando para subir o para bajar. Porque recuerden que el trabajo está en función de qué, del sentido, ¿no ve? Hacia dónde se mueve. Vengo acá y veo clarito qué es lo que dice. Si utiliza una cuerda para subir verticalmente un cuerpo, ahí está la respuesta. Entonces el problema está yendo hacia arriba, está subiendo. Hay otro mismo problema, igualito, pero está bajando el bloque. El mismo docente. Y las respuestas son diferentes. Perfecto. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo el trabajo que realiza la cuerda. Y eso va a ser igual a la sumatoria de fuerzas de la cuerda por la distancia que se va a mover. En este caso no se meta. Porque el trabajo es vertical. Digo yo, necesito conocer la tensión de la cuerda y no lo tengo. Cuando se trata de fuerzas, me voy a la parte dinámica. Y sería diagrama de cuerpo libre sobre el bloque. Imagino que el bloque ya se está moviendo, ¿no? Para simplificar el problema. Y ubico. Uno, ubicar el punto. Dos, representar el peso. Tres. Cuatro. Está en el tac-tac movido. O sea, no está apoyando. La tensión. Ahí está. ¿Hacia dónde se mueve? Hacia arriba. Por lo tanto, le doy sentido hacia arriba. Sumatoria de fuerzas en Y, igual a masa por aceleración. Se mueve hacia arriba. Sería la tensión menos el peso es igual a la masa por la aceleración. ¿No ve? Y digo, no conozco la tensión. El peso me lo da. La masa me lo da. Y la aceleración me lo da. Por lo tanto, la tensión es igual a qué? A la masa por la aceleración más la masa por la gravedad. La tensión es aceleración más gravedad por masa. La tensión va a ser igual a tres cuartos de G más G por M. La tensión va a ser igual a siete cuartos de G por M. Por lo tanto, la tensión es de siete sobre cuatro por nueve coma ochenta y uno metros segundos al cuadrado por la masa de cinco kilogramos. La tensión va a ser igual a siete cuartos de G por M. Ahí está. Y sería siete por nueve punto ochenta y uno por cinco. Uf. Siete por nueve punto ochenta y uno por cinco. Dividido entre cuatro. Ochenta y cinco punto ochenta y cuatro me sale la tensión. Ochenta y cinco punto ochenta y cuatro. Ese es el valor de la tensión en la cuerda. Ahora, me pregunta por el trabajo, pero no me pregunta por el trabajo total, no vayan a confundir ya. Es el trabajo realizado por la fuerza de tensión. Solo voy a resolver con la fuerza de tensión y sería para mí. Primero, el signo. Está en la misma dirección y sentido del desplazamiento y la fuerza de tensión. Sí, la tensión es hacia arriba y el desplazamiento es hacia arriba. Será trabajo positivo. Sería ochenta y cinco coma ochenta y cuatro newton por los doce metros. Ahí está. El trabajo realizado por la tensión sería el trabajo realizado por la tensión. Sería eso. Calcular ochenta y cinco. Voy a mandar el enlace a una vez ya. Mando el enlace rapidito. Cinco punto ochenta y cuatro. Por doce. Me sale a mí mil treinta. Coma cero ocho. Newton por metro me da julio. Primera respuesta. También me pregunta por la potencia. Pero yo sé que la potencia es el trabajo dividido tiempo. Tengo el trabajo, no lo tengo. Ya, ese es el error que cometemos la mayoría. La mayoría cometemos ese error. Primero, el tiempo. Perfecto. Inicial, final, altura, aceleración, tiempo. Cinemática. Inicial es dato, aceleración es dato, altura es dato. Incógnita el tiempo, incógnita la final. Final está en primera y segunda, por lo tanto tengo que hacerlo por la ecuación. Y sería altura es igual a la inicial por el tiempo más medio de aceleración. Tiempo al cuadrado. Inicial es cero. Perfecto. ¿Qué más? ¿Está acelerando? Sí, se está acelerando hacia arriba. Por lo tanto, la altura es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Quiero el tiempo, entonces el espejo sería tiempo solito. El tiempo solito es igual a la raíz cuadrada de dos veces la altura dividido entre la aceleración. Entonces lo reemplazo numéricamente hablando y sería dos por doce metros dividido entre la aceleración, que es tres cuartos, ¿no? Tres cuartos de 9,81. Ahí está el tiempo. ¿Cuánto me da eso? Veinticuatro por todo eso. Respuesta final, 1,81. Y el error que cometemos siempre, nos apuramos a utilizar el mismo trabajo. Pensamos que es este trabajo. Pero dice el trabajo sobre el sistema. Y el trabajo sobre el sistema viene de la sumatoria de fuerzas. Y está. Esto es la igualdad. Para uno calcular esta sumatoria de fuerzas, aunque podría ser lo de tercero, puedo utilizar la masa por la aceleración. ¿Por qué me lo da? Y lo perfecto. Tengo que calcular otro trabajo. Vengo y calculo el trabajito. Sería el trabajo va a ser igual a aceleración por masa por la altura. De forma directa. Por lo tanto, el trabajo total. Y todo eso. ¿Ya? Ahora tengo que reemplazarlo en potencia. La potencia sería que el trabajo que es aceleración por masa por altura, dividida entre el tiempo, que es el octavo de calcular. ¿Verdad? Perfecto. Ahí está. Ahora la potencia va a ser igual a la aceleración, que es tres cuartos de gravedad, por la masa, por la altura, sobre el tiempo. La potencia es tres cuartos por 9,81 metros cuadrados, por 5 kilogramos, por 12 metros, dividiendo el tiempo, 1,81 segundos. Eso me da la potencia. Doscientos cuarenta y tres coma. Noventa. Redondeados. Y ahora las unidades. Metro por segundo por kilogramos es newton, por metro es julio, sobre segundo eso es watts. Cuatro. Y ahí está. Vale, diferente, ¿no? Del trabajo realizado por la potencia, digo, la potencia del trabajo total o del trabajo de la cuerda. Siempre termina confundiéndome porque debo leer muy bien si me pregunta el trabajo, la potencia total o la potencia efectuada solamente por la tensión, o la potencia efectuada por el peso, ¿no? Cada uno tiene un valor diferente. Eso yo lo puedo apreciar en la sumatoria de fuerza. ¿No ves? Miren. La tensión es hacia arriba, el peso hacia abajo, pero la diferencia de los dos es la masa por la aceleración. Yo le he tomado masa por aceleración para decir que es la sumatoria de fuerzas por la altura. También podría haber tomado esto, ¿no? Y me daba lo mismo. ¿Cómo lo tenía que hacer? Bueno, esta tensión que lo había calculado, que es 85, le restaría el peso, ¿no? Que es 1.25. Y ese resultado lo multiplicaría por los 12 metros y me daría lo mismo. Porque es una igualdad. ¿De dónde sacaste 7 cuartos? ¿7 cuartos? ¿Cuál 7 cuartos? De la tensión. Ah, ya, ya, ya. ¿Eso es suma y quebrado? Decía así. Aceleración más gravedad. Pero la aceleración para este problema es 3 cuartos de gravedad. Por lo tanto, aquí factoricé gravedad y me quedó 3 cuartos más un entero. ¿Verdad? Pero un entero yo lo puedo expresar como 4 sobre 4. Y ahora eso es 7 cuartos, ¿no ves? ¿De qué? De gravedad. De ahí salió. ¿No ves? De la suma de quebrado. No se ve nada aquí, ¿no? Lo voy a arreglar, ¿ya? Esto acá no se ve nada. De Sg más G. Todo por la masa. De ahí salió. Ahora sí se ve, sí se ve. Esto cómo queda, sumando, factorizando G, sumando 1 más 3 cuartos, me queda 7 cuartos de G por M. Ahora sí. Ya. Ah, era 3 cuartos de G, ahí está circuladito. ¿Qué más hay aquí? ¿Qué más hay? Este ya lo hicimos. Puede ser este de plano inclinado. El de los huevos me gustaría hacerlo. A ver, vamos a hacer. ¿Qué dice? Un atleta, este de acá. ¿Ya? Este de acá. No sé si se ve la pregunta completa, pero la número 3, ¿ya? La número 3. A ver, tratemos de sacar la pregunta completa. Ya está fotografiada. Es una fotografía de la fotografía de la fotografía. Y dice, un atleta dentro de sus prácticas deportivas tiene que jalar un cuerpo sobre una determinada superficie horizontal. Como parte de sus actividades deportivas, sabiendo que el cuerpo tiene un peso de 6 kilogramos fuerza y que lo jala a través de una cuerda que forma un ángulo de 40 grados con la horizontal. Con velocidad constante igual a 10, voy a suponer que es 10 metros porque no veo, ¿ya? Igual a 10 metros por segundo. Ah, no, aquí dice 10 kilómetros sobre hora. Ay, más bien está la unidad. Recorriendo una distancia de 12 metros y que el coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y la superficie de apoyo es 0.25. Se pide determinar cuál es el trabajo realizado por el atleta sobre el cuerpo, sobre el cuerpo o bloque, dice, no me recuerdo. Inciso B, ¿qué potencia desarrolla el atleta? Ese vamos a hacer ya, esa es la pregunta 3. Vamos copiando los datos. Dice, un atleta dentro de sus prácticas deportivas tiene que jalar un cuerpo sobre una determinada superficie horizontal como parte de sus actividades deportivas, sabiendo que tiene un peso de 6 kilogramos fuerza. Primer dato, el peso, 6 kilogramos fuerza, que lo jala a través de una cuerda que forma un ángulo de tita a 40 grados con respecto a la horizontal a velocidad constante, 10 kilómetros sobre hora. Ya, y la velocidad constante y tita es 40 grados. Ahí está. ¿Qué más dice? Recorriendo una distancia de 12 metros y el coeficiente de rozamiento entre el bloque y la superficie es 0.25. Distancia 12 metros y miu es 0.25. Se pide determinar cuál es el trabajo realizado por el atleta sobre el cuerpo o bloque, dice ella. Voy a suponer que dice esto, el atleta sobre el cuerpo o bloque. Sobre el bloque voy a suponer que es. ¿Qué potencia desarrolla? Me pide el trabajo del atleta. ¿Y qué potencia desarrolla el atleta? Ya, ahí está. Voy a quitar la pantalla. Y dice así. Sobre una superficie horizontal, yo tengo un pequeño bloque. A este bloque lo está jalando un atleta con una cuerda. Se parece al esquema del ángulo que vemos en el atleta con una cuerda. El ángulo sobre el atleta es 40 grados. Aquí en vez de llamarle el hombre, le voy a llamar la fuerza. Es lo que estás jalando. Dice que esta superficie es rugosa y que esto es la masa en menor. Ahí está. Lleva a una velocidad constante. Ahí está. Ahora, comenzamos a hacernos. ¿Cuál es la pregunta? De atrás para adelante ya. Primero, por último, me pregunta la potencia desarrollada. Eso va a ser el trabajo desarrollado sobre el tiempo. No tengo el trabajo, no tengo el tiempo. Ahora, al momento de calcular el trabajo, van a haber varios tipos de trabajo. Trabajo total, trabajo realizado por esta fuerza F y el trabajo por la fricción. En este caso, me están preguntando por el trabajo realizado por el atleta. Es por el trabajo de la fuerza F. Eso va a ser igual a la fuerza F del atleta multiplicado por el espacio. El espacio me lo da, sí, no el desplazamiento. Esta es la incógnita. Ahora que F es incógnita, quiero saber con qué fuerza lo está jalando hacia adelante. Entonces, todo lo que es fuerza lo encuentro por dinámica. Y entonces voy a proceder a hacer el diagrama de cuerpo libre. Cuando estoy resolviendo el diagrama de cuerpo libre, digo, ubicar el punto, representar el peso, la normal. Ya, ahí está la normal. La fuerza que lo jala hacia adelante. Y aquí me topo con un problema, que es oblicuo. Una parte de esta fuerza se encuentra en X. Lo voy a llamar yo la fuerza F en X. Una parte de esta fuerza se encuentra en Y. Lo voy a llamar Fy. Como esto es adyacente al ángulo, esto es F por el seno del ángulo. Y esto es F por el seno del ángulo. Ahí está. ¿Vale? Perfecto. Vengo acá y lo represento. F en X y F en Y. Perfecto. Que tengo, también tengo fricción, por lo tanto va a generar una fuerza de fricción. Fr, le pongo grande. Recuerdo que el Fr para mí es Mu por la normal. Tres fuerzas en verticales, dos fuerzas en horizontal. Comienzo a hacer mi sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Sería la normal más el Fy menos el peso igual a cero. Por lo tanto, la normal es igual a qué? Al peso menos el Fy. Por lo tanto, el Fr, que es Mu por la normal, sería Mu por el peso menos el Fy. Ahí está. Perfecto. Ya tengo la fricción. Ahora vengo y digo, sumatoria de fuerzas en el eje de la X. Igual a más A por aceleración, positivos hacia adelante. Pero, lleva velocidad constante. Lo que hace que origine que haya aceleración cero. ¿Cómo me queda? Que la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero. Es estático. ¿Qué fuerzas se suman? El Fx, que va hacia adelante, menos el Fr, que va hacia atrás, igual a cero. Aquí saco yo que Fx, que vale Fx, vale F por el coseno de tita, menos el Fr, que vale Mu, peso, menos... Menos... A ver, positivo, menos el Fr. Menos F por el seno de tita. Ahí está. Igual a cero. Aquí digo, F por el coseno de tita, menos Mu por el peso, más Mu por F por el seno de tita, es igual a cero. Lo que quiero averiguar es cuánto vale F, por lo tanto voy a agrupar los términos semejantes. Agrupo F por el coseno de tita, más Mu por F por el seno de tita. Y estos términos semejantes, diferentes, lo paso al otro lado, con positivo. ¿Vale? Ahora, factorizo, y me queda que el coseno de tita, más Mu por el seno de tita, es igual a Mu por el peso. Ahora, la fuerza F va a ser igual a que Mu por el peso, dividido entre el coseno de tita, más Mu por el seno de tita. Ahí está. Ahora, la fuerza F es igual a que? A Mu, masa gravedad, dividido entre el coseno de tita, más Mu por el seno de tita. Ahora, F es igual, y ahora necesito el valor numérico. Y comienzo. El coeficiente de fricción es 0.25. La masa, obsédese que tengo el peso convertido en masa, eso sería 6 kilogramos masa, por la gravedad, que es 9,81 metros al cuadrado, dividido entre el coseno de 40, más 0.25 por el seno de 40. Y eso me da la fuerza en valor numérico, ¿no? Estoy cuantificando la fuerza. Barrita, y digo 0.25 por 6, por 9.81, dividido todo entre el coseno de 40, más 0.25, seno de 40. 15.88. Newton. Eso me dio a mí, 15.88 newton. Cuando hago un análisis, esa es la fuerza oblicua, digo. Pero, ¿quién está realizando trabajo? Recuerden que nosotros hemos visto que hay tres tipos de trabajo. Misma dirección y sentido, direcciones diferentes, y trabajo negativo. Aquí varios realizan trabajo. La fuerza que jala hacia adelante, la fuerza F, realiza trabajo positivo. La fuerza en Y, trabajo 0. El peso, trabajo 0. La fricción, trabajo negativo. Debo preguntarme, y dice que calcule el trabajo que realiza el fondo. Pero, la parte de la fuerza del hombre es solo la fuerza en X. Entonces, voy a responder de esa forma. Borro todo esto. Y digo, trabajo realizado por la fuerza F va a ser igual a qué? A la fuerza por el coseno de X. Es la parte de la fuerza en X por el desplazamiento. Ahí está. Ahora tengo que F es igual a 15.88 N por el coseno de 40 por la distancia que es 12 metros. Eso es el trabajo realizado por la fuerza F. Siempre tengo que prestar atención cuando habla del trabajo. Y sería 15.88 coseno de 40. Por 12, 145.98. Julio, ¿no? 98. Ahí está. Ese es el trabajo realizado por la fuerza. Ahora también me pregunta por la potencia. Y yo digo, la potencia es dos cosas. O es el trabajo entre el tiempo, o es la velocidad por la fuerza. ¿Ve? Pero qué fuerza. Recuerden que esta fuerza solo nos sirve en la dirección que está realizando el trabajo. Entonces la potencia va a ser la velocidad convertida, ¿ya? A metros por segundo multiplicado por la fuerza, pero la fuerza en X. Ahí está. Ahora necesito calcular esa velocidad en metros por segundo. Para convertirlo. Y digo 10 kilómetros sobre hora por... En un kilómetro yo tengo mil metros. Y en una hora tengo 3.600 segundos. 10 por mil dividido entre 3.600. Y eso me da 2.78. Esta velocidad es 2.78 metros por segundo. Ahora la potencia instantánea será 2.78 metros por segundo por la fuerza F que es 15.88 por el coseno de 40. 33.79 metros por segundo por segundo por segundo por segundo por segundo. Una potencia muy pequeña porque la fuerza es muy pequeña. Ahí está. ¿Se entiende? Sería la pregunta. Voy a prestar atención, mucha atención a preguntas como velocidad constante, ¿ya? O fuerza constante. Y cuando diga trabajo realizado por la fuerza, ¿de cuál está hablando? Del hombre, de la fricción, el peso, la normal, ¿no ves? La pregunta mucho más compleja. Este se parece mucho al problema que hicimos de la ingeniería de canizales, pero en otra forma de estar planteado, ¿no ves? Este le da mucha más vuelta. El que le hicimos en la anterior clase, del de ella, me da todos los valores ya directos de entrada. Pero en esencia es el mismo problema. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Ya. Vamos, a ver. Michael quiere saber sobre el sobreexamen. Te voy a mandar al privado Michael modelos ya de captura de su práctico y de su examen del anterior semestre. No es complicado. Pero sí hay preguntas mal hechas, sí. Hay preguntas más formuladas. Un 100 más. Te sacas otro 100 y aseguras la materia. Sacaste 100 en el primero, más 100 en el segundo, ya está. Con otra pregunta. ¿Tienen más ejercicios que hacer? A ver, apúrense antes que me salga el mensaje, el recalentamiento. Estoy pasando clase de las 7 de la mañana. Para decirle, este sería un examen, este es un examen final, pero el ejercicio que estamos haciendo ahorita, sin darle tantas vueltas, sería este, el número 3, ya, que ya lo hemos hecho antes, ¿no? Es lo mismo, miren, pero sin tanta palabra. Dice, se jala un cuerpo de reposo que está sobre un piso horizontal, una distancia de 28 metros, con una cuerda haciendo un ángulo de horizontal, 30 grados, una aceleración 1. El cuerpo pesa 80 kilogramos de fuerza, el coeficiente de rozamiento entre el piso es 0 y 18. ¿Cuál es la fuerza necesaria y cuál es la potencia en esencia del ejercicio del mismo? Luego tenemos este que es una composición de varios ejercicios. ¿Está complicado? No. La anterior clase hicimos el rizo, ¿no ves? Ese rizito, esa curva, el bucle. Y en este caso el problema le aumenta un resorte, pero estos ejercicios de la Ñanera son larguísimos. Una vida entera tardó en hacerlo. Y luego, era la parte que quería entrar, lo que es cantidad de movimiento ya, que es la última parte que vamos a ver la otra semana, vamos a acabar yo. Un bloque de 20 kilogramos, se encuentra sobre un plano horizontal, en reposo, una esfera de 4 kilogramos, levanta una altura vertical de 50 centímetros de posición. Ahí está. Ese es el aspecto que tiene un examen final, más o menos. Ahí está, pero de ese grupo, ¿no? Ahí está. Cualquier otra duda lo mandan al grupo ya, al grupo WhatsApp, vamos a estar respondiendo. Vamos a quedar aquí hoy día entonces. ¿Ya? Cualquier otra duda lo mandan al grupo ya, 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 al